El DJ machido, DJ Chris Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán, que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Y nadie me hace daño Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí, borracho y loco borracho y loco, y mi corazón idiota siempre brillará, y yo te amaré, te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a trazar. No te peines en la cama, que los viajantes se van a trazar. No te peines en la cama.